Hola queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Les saluda el Padre Bayron. Les traigo una noticia importantísima de última hora y muy feliz. Sucede que el Papa Francisco consagrará a Rusia y a Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Así lo informó este día la oficina de prensa del Vaticano. Voy a decir un poco al respecto. También quisiera comunicarles a ustedes esta hermosa oración que nos han pedido también rezar los obispos de Ucrania al respecto de este conflicto que es lamentable y del cual todos tenemos conocimiento. Así que presten mucha atención. Bien, leo directamente lo que ACI Prensa nos dice al respecto. El Papa Francisco consagrará Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María el viernes 25 de marzo durante una celebración penitencial en la Basílica de San Pedro el Vaticano. Así lo informó este 15 de marzo el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni. El viernes 25 de marzo durante la celebración penitencial que precedirá a las 5 de la tarde en la Basílica de San Pedro el Papa Francisco consagrará a Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María, escribió Bruni. El comunicado del Vaticano añade que el mismo acto, el mismo día, será realizado en el Santuario de la Virgen de Fátima en Portugal por su inminencia el Cardenal Konrad Krayensky, limosnero pontificio, como enviado del Santo Padre. Habrá una comunión especialísima entre Roma, Portugal, Ucrania y Rusia. Esto va a ser realmente algo profundamente espiritual y definitivamente tenemos que participar en espíritu y en verdad de esta consagración tan pero tan necesaria. Prácticamente el grito de estos pueblos en la fe cristiana ha llegado por fin a toda la iglesia y ahora lo vamos a hacer juntos. Va a ser algo realmente, digo, especialísimo. ¿Cuál fue la solicitud de los obispos de Ucrania? El pasado 2 de marzo los obispos católicos de rito latino en Ucrania pidieron al Papa Francisco que consagre públicamente este país a Rusia al Inmaculado Corazón de María, como lo pidió la Virgen de Fátima en sus apariciones en 1917. Padre Santo, escribieron, En estas horas de dolor inconmensurable y terrible prueba para nuestro pueblo, nosotros, los obispos de la Conferencia Episcopal de Ucrania, somos portavoces de la incesante y sentida oración, sostenida por nuestros sacerdotes y consagrados, que nos llega de todo el pueblo cristiano, para que su santidad dedique nuestra patria y Rusia. Digo, esto fue lo que escribieron en una carta pública al Papa, este inicio del mes de marzo. En esta línea, el Episcopado de Ucrania solicitó humildemente a su santidad que realice públicamente el acto de consagración de Ucrania y Rusia al Inmaculado Corazón de María, como lo solicitó la Santísima Virgen en Fátima, y rezaron a la Madre de Dios, Reina de la Paz, que acoja nuestra oración. Regina Pachis ora pro nobis. Los obispos católicos ucranianos rezan para que esta consagración pública por parte del Papa Francisco pueda poner fin a la guerra que comenzó el 24 de febrero con la invasión de las fuerzas militares de Rusia. A continuación, les presento la oración que han propuesto los obispos de Ucrania. Oremos, entonces todos juntos, en fe, en espíritu y en verdad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amada Reina y Madre Nuestra, Reina del Santo Rosario, Auxilio de los Cristianos, Salvación del Género Humano, Virgen Victoriosa, aquí nos postramos humildemente ante ti para que lleves nuestras sinceras oraciones a Dios Todopoderoso en la Trinidad. Venimos con la plena confianza de que suplicamos misericordia y protección para nuestra patria en este tiempo dramático de guerra. Madre de misericordia, te lo pedimos no por nuestros méritos, con los que no contamos, sino en vista de la bondad infinita de tu corazón y de la sangre salvadora de Cristo, tu Hijo. Que llegue a ti el sufrimiento y los gritos de auxilio de tantas personas. Ten piedad de los heridos y víctimas de los bombardeos, de los huérfanos y de las viudas, de todos aquellos que se vieron obligados a abandonar sus hogares y buscar refugio en lugares más seguros. Ruega misericordia por los que dieron su vida defendiendo al prójimo y a nuestra patria. Oh Madre Inmaculada, ruega a Dios la gracia de la conversión, y te pedimos especialmente la conversión de Rusia y de todos aquellos que están cegados por el odio o por la sed de poder. Ruega por nosotros, especialmente por aquellas gracias que pueden cambiar los corazones humanos en un instante y que prepararán y traerán una paz tan codiciada. Sobre todo, danos el don de la paz espiritual para que el reino de Dios crezca en paz y armonía. Reina de la paz, ruega para nosotros la gracia de la verdadera reconciliación con Dios y entre nosotros, para que podamos darnos una mano de ayuda y apoyo. Trono de la sabiduría, inspira a todos los gobernantes a tomar decisiones sabias y fortalece los esfuerzos de quienes contribuyen al final de la guerra y a la paz. Reina de los apóstoles, ruega para nuestros pastores el don de la fe y el celo firmes en la administración de los sacramentos, para que en este tiempo estemos todos unidos en la mesa eucarística y en la oración celosa. Sana a los enfermos, fortalece a todo el personal médico y voluntario que atiende a los enfermos y heridos. Pide para ellos fuerza espiritual y física. Sé sanadora para los enfermos, fortalecedora para los moribundos y ánimo para sus seres queridos. Así como la iglesia y toda la humanidad fueron consagrados al corazón de tu divino Hijo y en él esperamos convertirnos en fuente inagotable de victoria y salvación para todos, así nos consagramos para siempre a ti y a tu inmaculado corazón, nuestra Madre y Reina. Para que tu amor y tu cuidado aseguren la victoria del reino de Dios y que nuestra Ucrania y todas las naciones reconciliadas entre sí y con Dios te bendigan y te glorifiquen. Amén. Esta es la oración que los obispos de Ucrania han pedido que se ore, sobre todo después de la Eucaristía, evidentemente de forma privada, puesto que no es una oración pública de la iglesia. Sin embargo, nos unimos también nosotros, esta familia de un padrecito, para que la reconciliación y la paz llegue a estos pueblos, comenzando con la paz en el corazón. Ahora sencillamente dispónganse a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión del Inmaculado Corazón de María, de San José y de todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta pronto.